Hola a todos, mi nombre es Juliana Fornero y el mío es Juliana Terrania. Ambas somos profesoras en Educación Inicial y estudiantes de la Licenciatura en Educación Inicial de la Universidad Nacional de Río Cuarto. La finalidad del audiovisual es contar la experiencia que hemos vivenciado al participar de un taller de cuatro encuentros dictado por Laura Pimpluk en los meses de agosto y septiembre del año 2020 durante el curso del cuarto año de la carrera del profesorado. A raíz de este taller se nos abre la oportunidad de realizar un escrito como síntesis de las temáticas abordadas en el mismo. Este taller ha sido dictado con el objetivo de complementar la formación y prácticas docentes para los estudiantes en el acontecerá actual de emergencia sanitaria. Enmarcado en la asignatura práctica profesional docente en el nivel inicial a cargo de los docentes Rosa Nachesta, Eugenia Montebelli y Patricia Doña. A continuación iremos sintetizando las temáticas y contenidos que se han ido abordando y se irán visualizando fragmentos del taller y leyendo apartados de nuestro escrito. Uno de los aspectos esenciales que se han abordado en los talleres es que debemos repensar la educación inicial en el contexto actual que nos atraviesa. Esto quiere decir que la pandemia generó otra modalidad de práctica de enseñanza en el nivel inicial, modificando lo escolar presencial a la virtualidad momentánea y provisoria. En este impas nos detenemos a pensar el devenir cotidiano con los desafíos que la pandemia agudizó. No renunciamos a lo escolar, en todo caso estamos modificando lo escolar presencial a la virtualidad mientras tanto. Otro aspecto relevante que se trató es el que hace referencia a los enfoques, miradas y paradigmas que sustentamos los docentes en nuestro accionar. En estos momentos que atravesamos como educadores no pensamos en un cambio de modelo en el enfoque pedagógico, sino que repensamos y adecuamos este enfoque pedagógico a la realidad que nos atravesa. A través de esta reflexión sostenemos que en cada decisión, elección de materiales, propuestas, en la misma planificación, intervenciones y acciones, estamos materializando el enfoque que sustentamos. No estamos pensando en un cambio de enfoque, no estamos eligiendo, y por más que esto parezca una verdad de perogruyo, no estamos eligiendo lo que nos está pasando, estamos asumiendo lo que sucede y adecuándonos a la realidad. Por esta razón insistimos en el preguntarse para qué en las decisiones y acciones que tomamos día a día como docentes para no caer en enfoques tradicionales y prácticas estereotipadas y sin sentidos. Necesitamos propuestas significativas que convoquen a las infancias, que atrapen a las niñas, es decir, necesitamos propuestas que permitan la construcción de conocimiento en donde el docente enseña, interviene y favorece de la mejor manera posible, respetando lo individual y lo diverso, haciendo partícipe al niño que sea protagonista de sus propias acciones y de las situaciones de aprendizaje. Y de esta manera estamos favoreciendo y promoviendo la autonomía. No hay nada que justifique el tiempo de la infancia disperso en cosas sin sentido. El cuidado de nuestras infancias que están pidiendo a gritos que nos detengamos a escucharlos y a mirarlos. Se debiera incluir al abanico de posibilidades y de riquezas que tenemos, donde cada educador responsable de definir y decidir cuáles son las mejores opciones para un momento particular, para su grupo particular, en esa institución particular. Es decir, que el docente tiene que ser un experto responsable que pueda diseñar las mejores propuestas y no un repetidor de lo diseñado por otro. Retomando el desafío de no caer en la primarización del nivel, una de las cuestiones que debemos tener en cuenta en la planificación es, ¿cómo abordamos las áreas y campos del conocimiento? En la planificación lo que debemos buscar es la integración de contenidos. Es decir, tratando de articular las áreas sin simplificarlos, conservando su complejidad y adecuándolos al contexto. De esta manera estamos promoviendo una educación integradora y globalizadora. Tenemos que hacer una construcción en donde el docente enseña, interviene, garantiza de lo mayor manera posible, por ahí no es una palabra garantizar, favorece, ¿no? De la mejor manera posible la apropiación de los contenidos respetando la diversidad y lo personal situado en el rol del enseñante. Lo pedagógico solo no alcanza. Es decir, se necesita de lo vincular para que las niñes le otorguen real sentido a lo que están aprendiendo. No debemos perder de vista en la sala la atmósfera que genera el afecto, la palabra sostenida, la mirada, el abrazo y el disfrute. Lo vincular y lo pedagógico deben ser dos aspectos que deben interrelacionarse y complementarse, ya que tampoco lo vincular únicamente alcanza. Entonces, que no me vengan a decir que el afecto y lo vincular se trabaja separada de la tarea pedagógica. Otra temática que se abordó en los talleres son los irrenunciables que plantea Laura Pitluck. Ellas son las miradas en las infancias, es decir, las concepciones que tenemos sobre ellas, el lugar prioritario que deberían ocupar, la manera en la que nos dirigimos hacia ellas, siendo conscientes de las huellas que dejan nuestros actos, el trato, la mirada, la palabra. La mirada en nuestros niños, niñas, niñas, ¿no? Tiene que ver con ese lugar prioritario que siempre decimos que tienen, pero que tantas veces queda en el olvido en lo cotidiano, ¿no? Esta idea que todo el tiempo yo les digo de detenernos a mirarlos. Mirar a los niños, detenerse a mirarlos, es la mejor manera de saber si la propuesta está siendo pertinente, si es el tiempo de cerrar. Los niños dan cuenta con sus expresiones rápidamente de estos aspectos. El tiempo de la infancia o los tiempos de las infancias no pueden perderse en cosas sin sentido. Cuando decimos mirar primero a los niños, es mirar primero a los niños, ¿no? Un segundo irrenunciable son los educadores, vinculados al propio accionar del docente y al papel fundamental que posee la educación. Pensarnos y repensarnos como educadores, como escuela, como sociedad y muy en especial pensarnos como partícipes responsables de la educación inicial. El valor prioritario de los educadores que a través de sus acciones, más que sus palabras, sus palabras también, pero por sobre todo sus acciones, dan cuenta de un modelo diferente, que les dan cuenta a los niños, valga la redundancia, de otras posibilidades, de otras opciones, de que hay otras modalidades posibles. El tercer irrenunciable es el vínculo profesional y el afecto. Tiene que ver con que no hay nada que justifique un maltrato, un grito, un desvínculo hacia las infancias. Esto está relacionado con que en cada propuesta, en cada situación, tiene que estar presente de manera transversal la cuota de lo afectivo. Los educadores en sentido amplio, con todo lo que esto implica, y ambos ejes unidos por un aspecto también prioritario y renunciable, que trabajamos un montón, que tiene que ver con lo vincular, que tiene que ver con el afecto, que tiene que ver con que nada se puede desarrollar con sentido si no hay un vínculo de afecto profesional, porque tampoco se desarrolla adecuadamente cuando el vínculo de afecto se distorsiona, Un cuarto irrenunciable es el enfoque. Todas nuestras acciones están teañidas y dan cuenta del enfoque que como docentes sustentamos. Cómo yo pienso en ese enfoque, cómo lo pongo de manifiesto, cómo lo explico con cada una de mis decisiones. A veces si tomáramos en cuenta esto, la lámina que elijo, la consigna que doy, el material que voy a utilizar, la propuesta que selecciono, da cuenta de ese enfoque. Y como dijimos, bajo toda práctica pedagógica existen retazos de diversas teorías, algunas contradictorias entre sí o caducas, a todas nos puede pasar, a todos nos puede pasar, nos pasa. El quinto y último irrenunciable es el trabajo en equipo y la mirada en el bien común, que consiste en construir un entramado solidario que nos sostenga, generando nuevas preguntas y buscando conjuntamente respuestas posibles que nos permitan continuar el camino con deseos y esperanzas. Piensen en el proyecto más creativo posible, ese que más los convoque, ese que los llenen de entusiasmo, porque ya hablamos en las otras oportunidades, el entusiasmo se contagia, los estados emocionales se contagian, y tenemos gran responsabilidad con respecto a eso en el momento actual y en el momento del retorno. Para finalizar y concluir teóricamente con lo gordo en los talleres, destacamos algunos conceptos que se interrelacionan. En cuanto al enfoque, creemos que es un concepto que engloba y que de él pueden desprenderse el modo de las planificaciones, de las concepciones, de lo vincular, del disfrute, de las propuestas con o sin sentido, la integración o no de los contenidos. Sostenemos la importancia de la planificación como una herramienta flexible para diseñar, implementar y evaluar situaciones de aprendizaje y que nos permite llenar de sentido las propuestas. Es por eso que adherimos a sostener como bandera a la planificación como una práctica política. No tenemos que pensar si planificamos o no, tenemos que pensar cuál es el estilo de planificación, cuál es el enfoque que sustenta la planificación. Si yo la defino siguiendo andaribeles fijos y estáticos, no quiero planificar. Pero si yo la defino como un entramado de componentes en función de las metas educativas, sí quiero planificar. Y también hay que pensar que el momento de la planificación es el momento donde yo puedo tomar las mejores decisiones, donde yo puedo pensar qué es lo mejor para mi grupo, cómo lo entramaría, con qué lo complementaría, cuál sería el recorrido. Todo eso me lo permite el famoso, fantástico, amoroso y tan poco deseado momento de planificación. Es ese momento mágico donde yo puedo unir la teoría y la práctica y pensar y repensar y jugar a lo haría así, no, pero mejor lo haría así. Cuestiones que la práctica no me permite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!